¡Suscríbete al canal! Te digo una cosa, el fútbol se inventó para partidos como el de hoy Petido inicial y el partido está en marcha Y ahí va al centro Pudo ser mejor Tapo no viene el defensa ¡A punto! ¡Ese sí es peligroso! ¡Alta! ¡Penalti! ¡Golazo! ¡Y lleva el punto! ¡Golazo! 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 ¡Lo ha hecho francamente bien! ¡Golazo! ¡De cabeza! ¡Y es el gol! ¡Y gol! ¡El llamo al fondo de la portería! El que la sigue, la consigue. Lo ha hecho francamente bien, ¿eh? Una gran visión de juego, ¿eh? ¡Entra! ¡Apulta! ¡Pudo ser mejor! ¡Apulta! ¡Mamunzona! ¡Encúr dentro! ¡Buen envío! ¡Bien espacio! ¡Eso lo aporta! ¡El árbitro pizó el córnero! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Sí, no lo veo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Solo un gol de diferencia! Lo ha hecho francamente bien, ¿eh? ¡Falta! 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 ¡Bien! ¡Con toleridad! ¡Buena intención! ¡Eso es un buen contra! ¡A punta! ¡Buen despeje! ¡Qué bien la sacó! Es que parece que tiene que entrar con la pelota a la portería Y así no se puede ¡Se lleva la pelota! ¡Bien el tiro! ¡Los pejan la aleja al salido! ¡Han conseguido córner! ¡Bien dice jugar hacia atrás! ¡A punta! ¡Roba! ¡No te compliques ahora! ¡Concibe en este fan! ¡Sigue adelante! ¡Hombre! Lo que tiene que ir es alguien allí a apoyarlo Que habrá perdiendo la pelota Es que no tiene más remedio ¡Avante! ¡Bien el tiro! ¡Final de la primera mitad! Hemos visto hasta ahora Un buen partido Solo un gol de diferencia ¿Y tú cómo ves este partido, Julio? Aparte del resultado Sus seguidores no tendrán muchas fechas Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos Para que continúe así En la segunda parte Y el tiro inicial Y arranca la segunda mitad Le han derribado ¡Qué excelente parada! ¡Qué excelente parada! ¡Qué excelente parada! ¡Qué excelente parada! ¡Bien el tiro! ¡Bien despeje! ¡Bien despeje! ¡Bien el tiro! La pelota salió Y es saque lateral ¡Pudo ser mejor! ¡Y falla! ¡Bien despeje! 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 No hay fuera de juego Tienes que disparar desde ahí Pudo ser mejor ¡Qué felicidad para el portero! ¡Salió el balón! ¡Qué bien se elevó! ¡Golpe! ¡Despeja y aleja el peligro! ¡Gran pase! ¡Bien el tiro! ¡Consigue despejar! ¡La atrapa el portero! Están preparados para el cambio ¡Pudo ser mejor! ¡Bueno, no fue malo del todo! ¡Por mi vida! ¡Qué volando! ¡Solvante Chicharro! ¡Solo un gol de diferencia! ¡Lo ha hecho francamente bien, eh! ¡No te compliques ahora! ¡Falta intencionada! ¡Viva! ¡Gran pasor! ¡No te compliques ahora! Y ahí está, gol, adentro, es un gol, hasta ahora le ha salido todo a pedir de boca. Quiero ver la repetición del golazo, una gran visión de juego, eh. ¡Viva, viva! ¡Y ahí está, gol, a puta! ¡Puta por vencido! ¡Garante! ¡En centro! ¡La jugada es legal! ¡Garante al golazo! ¡El árbitro pita al final! ¡Han dado una auténtica lección de fútbol! ¡Qué podemos esperar de este partido, Julio! Se nos ha visto muy metidos en el partido desde el principio y así era difícil que se les escapara el triunfo, eh. ¡Ya lo creo que sí! Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. ¡Maldini! Gracias, Carlos. Saludos a todos. Y termina la retransmisión. ¡Lo hemos pasado fenomenal! ¡Garante al golazo! Gracias por ver el video.